Hola, aunque se publicó la semana pasada, pues esta semana caímos en cuenta de una tremenda falla en los controles, absolutamente inexcusable, nada menos que un plagio mondo y lirondo. Además, en una nota que tuvo muchísimo tráfico en el punto com sobre este muchacho colombiano que presentó una de las mejores tesis de maestría en el mundo. La nota estaba muy bien, lo malo era que era tomada casi literalmente de otra que había publicado ya la Universidad Javeriana. Cuando aparecieron un par de comentarios reportando el plagio, el joven practicante que la había hecho corrigió y dio el crédito a la universidad, pero el daño ya estaba hecho. Espero que las medidas que tuvimos que tomar le sirvan de enseñanza a este joven y ante ustedes y a los autores de la nota no podemos sino expresar nuestras disculpas. Y en esto de tomar información de otros portales, también caímos en otra gran embarrada por exceso de confianza. Esta vez fue de la revista Semana, que publicó la historia de que supuestamente el Tino Asprilla iba a tener su propia marca de condones y aquí los muchachos vieron la nota y sin más hicieron una versión propia sin siquiera citar que venía de Semana. Merecido tuvimos pues el Jalón de Orejas cuando se aclaró que no había tal, que el Tino no andaba en ese cuento, caímos redonditos. Pero lo peor de todo es que una vez se aclaró, aquí eliminamos la nota original e hicimos una nota diciendo que el Tino aclaraba la cosa, pero anotamos que pidió rectificación tanto a Semana como a los otros medios que habían replicado la llamativa información. Ni siquiera ahí fuimos capaces de aceptar el error. Otra casi igual de redonda tuvimos con una galería que también tuvo mucho éxito esta semana, sin embargo era lo que llamaríamos un perfecto reencauche. Era una galería con unos dibujos muy impresionantes que parecía que se salieran los dibujos del papel, de la hoja. Pues hicimos la galería este martes, quedó etiquetada en la sección de actualidad en el digital y de nuevo pues tuvo tremendo éxito, como les digo, tanto fue así que llegó al top de lo más visto, de lo más visitado, por lo cual además desde la cuenta del espectador pues se mandó un trino que decía lo más visto en actualidad, dibujos a lápiz que se salen de las hojas. La verdad, me dio mucha risa el jalón de orejas que me mandó arroba Mario Roberto P. Me decía vengo del pasado a decirle a arroba Fidel Canoco que esto fue de actualidad en el 2009. Yo sé, me debería dar más vergüenza que risa, pero me encantó esta manera de regañarme Mario Roberto. Pero un regaño menos suave sí me merezco yo mismo pues las últimas dosis mínimas del jueves pasado en las páginas de opinión quedó cortada. La frase completa era ahora resulta que progresistas son aquellos que se sienten enormemente solidarios con el prójimo y entonces pretenden ayudarle no con su propio dinero, sino con el tuyo. Es una frase de Gordon Liddy, el cerebro del Watergate. Pero resulta que como era la última dosis y estaba un poco larga, pues se salía de la ventana que estaba diagramada para ese texto. Eso que ocurre muchas veces pues se corrige en diseño y de hecho allá le sale en rojo si sobra o si falta texto en la ventana. Sin embargo, a Rosso se le pasó, la dejó así, me trajo las pruebas de papel y yo tampoco me di cuenta que no la había corregido, de manera que la frase quedó cortada, sin gracia y sin autor. Toda mi culpa. En sus preguntas hubo una difícil esta semana de Johanna Méndez, quien me pregunta ¿De qué forma puede ayudar el espectador a las buenas causas? Podría durar horas viendo maneras en cómo eso podría suceder, pero más allá de cosas puntuales en las que podemos colaborar, más que nada pues visualizando y valorando esas buenas causas, pues francamente yo creo que la real contribución que podemos hacer es trabajar la información con el mayor cuidado y respeto y promover los debates y no dejarnos manejar por las fuentes interesadas, acercarnos lo más posible a la verdad y que esa información le sirva a la sociedad para saber valorar las buenas causas, apoyarlas, reproducirlas. Mejor dicho, más que acciones puntuales, pues yo creo que más que hacer cosas que no son lo que hacemos los periodistas, pues creo que nuestra misión es manejar con responsabilidad la información, por ejemplo, cuidándonos de caer en errores como los que traigo a esta sección cada semana. Bueno, antes de terminar, una cuñita, por si no han visto el nuevo esfuerzo que hemos hecho, estamos haciendo a diario para indicarles lo que consideramos que es, digamos, lo más especial de nuestra edición en cada día con el hashtag numeral El Editor Recomienda, en Facebook y en Twitter aparecen estas recomendaciones que, aunque sabemos que los gustos varían y que eso es parte de la magia de los periódicos, que hay algo para cada quien, pues, puede ser una buena ayuda para sus lecturas. Ok, no es más, nos vemos.